Música Yo soy Gustavo Monsonso, rector de la Escuela Secundaria Nº 53 de San Julián que tiene un anexo de jóvenes y adultos. La verdad que nuestra convivencia institucional ha sido construida desde muchos acuerdos y muchos de ellos sin haberlos escrito. Nosotros somos una comunidad bastante pequeña, estamos hablando hoy de 95 alumnos a la tarde y 10 a la noche, una población docente de 35, docente más o menos y en función de eso siempre tratamos lo posible de habilitar espacios para construir la convivencia. Somos muy defensores de la posibilidad de habilitar el diálogo, siempre somos o intentamos por lo menos generar posibilidades, la posibilidad de escucha, la posibilidad de la resolución de problemas desde esta mirada de la resolución pacífica de conflictos. No hemos tenido a lo largo de estos 11 años de historia en la escuela porque yo desde que la escuela se creó estoy en función directiva hace 9 años pero más allá de eso no hemos tenido dificultades que ameritan la intervención por ejemplo del Consejo General de Educación o de la policía o por ahí algo que digamos que no podamos manejar. Nosotros somos en esta escuela, como les dije al principio, tratamos de habilitar siempre la posibilidad de dialogar y si bien tenemos grande presencia de alumnos, perdón, de padres en la escuela, tenemos muchas ausencias también. Pero sí tenemos la ventaja de que nuestros alumnos están siempre prestos a la actividad que desde la escuela se realiza. Con respecto a la convivencia, siempre hemos habilitado, inclusive este viernes los chicos del Centro Estudiante casualmente me pidieron autorización como para armar una jornada de convivencia desde otro lugar, a través del juego, a través del deporte y que eso está bueno, digamos, nosotros lo marcamos dentro de un cambio de actividades, trabajamos con los docentes y eso fortalece el vínculo, que ahí es donde nosotros desde algún lugar hacemos que los chicos quieran venir a la escuela. Si bien también, y esto me hago responsable en el sentido, tenemos también algunas deserciones, abandonos de la escuela, esos abandonos se producen después que nosotros agotamos todas las instancias, inclusive las visitas a la casa de los alumnos. Y lamentablemente escapa a nosotros, a nuestra fuerza, a nuestras ganas que el chico esté en la escuela, a que se quede. Bueno, nuestro acuerdo con la reconvivencia fue construido allá en el año 2000 cuando recién la escuela intermedia se creó y hablamos de 20 burices, una comunidad muy chiquita. Esa era una mirada, sí, como, bueno, como está, forma parte de este nuevo pensar, el acuerdo, ¿no? No como código, sino como acuerdo. Pero bueno, de a poquito fuimos desestructurando, ¿no? En esto de que lo que no se debía, no se debía, no se debía. Y en realidad hoy, fuertemente, nuestro acuerdo que nos enorgullece, y a mí particularmente como rector, me enorgullece el hecho de que ese acuerdo, el que lo lee, se da cuenta de cuáles son los valores que nos atraviesan. A principios de año siempre nos reunimos los docentes, alumnos y el director y elaboramos entre todos el acuerdo escolar de convivencia, democráticamente. Y después hacemos una puesta en común y de ahí salen todas las ideas que después las pasamos por escrito. Y es lo que después cada uno tenemos una copia para saber cuáles son, para tenerlo bien en cuenta, digamos. Pero más que nada es eso, la participación de los chicos, los docentes, se invita a los padres también, que por suerte siempre, cada vez que tenemos alguna actividad en la escuela, contamos por la decencia de los padres, que por ahí no es común, pero acá sí. Bueno, nos dividimos en grupos y después, con un grupo que se construyó el profesor, bueno, lo hicimos. Y después pasábamos y lo explicábamos. Ellos tenían que escribir qué eran las cosas que ellos consideraban que fomentaban a la buena convivencia en la escuela. Básicamente eso. Nosotros, como ya dijo el rector, no tenemos graves problemas de convivencia. Por suerte, hay buen diálogo, siempre se prioriza el diálogo antes que nada. Entre los chicos y los docentes, y también nosotros como docentes nos sentimos muy respaldados por el rector. Y bueno, cada vez que hay algún inconveniente lo resolvemos así. Nos reunimos, nos charlamos y tratamos siempre de llegar a un acuerdo de la mejor manera posible. Y como decía la profesora, esto de rescatar el fortalecimiento del vínculo. El fortalecer el vínculo implica saber quién es el otro que aprende. Entonces, le decía recién que, con respecto a eso, nosotros tratamos por sobre todo los medios que el docente que está al frente del aula, conozca quién es el otro. O sea, sin, vamos a decir de alguna manera, sin inmiscuirse dentro de su problemática familiar. Porque sabemos que por ahí los docentes nos podemos sentir mal por algunas cuestiones, pero no podemos hacer más que contener, digamos, estar o ayudarlo desde la palabra. Pero nosotros, si hay algo que caracteriza a esta escuela en particular, es el fortalecimiento del vínculo. El saber quién es el que enseña y quién es el que aprende. Y eso nos pasa a nosotros como equipo docente. Nosotros en las jornadas institucionales siempre tenemos, es decir, más allá de la catarsis que se puede hacer, que es normal en las jornadas institucionales, cuando hay cosas que preocupan, más allá de todo eso, nos conocemos un poco más como equipo y nos fortalecemos como equipo docente. Y lo mismo hacemos a través, con los alumnos, digamos, ¿no? Es decir, siempre sin perder de vista que nuestra función tiene que ver con la función social, nuestra obligación académica está explícita y sabemos que es lo que tenemos que desarrollar. Pero más allá de todo eso, siempre tratamos de fortalecer esto del vínculo. Yo lo rescato porque en realidad no se puede enseñar si no se establece previamente un vínculo. Y eso está demostrado y los estudiosos de la ciencia y la educación lo han demostrado. Así que, bueno, esa es una fortaleza que creemos que es importante rescatar. Gracias. 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 Gracias.